¡Bienvenidos al Movie Draft! Y vamos a tener una transmisión en vivo después de esto, en lo cual podrán ver, porque tuvimos precisamente dos personas que están aquí, entre todos los participantes, que fueron pues los grandes ganadores. ¿Qué carajos es el Movie Draft? Estamos esperando a Alejandro Alemán que llegue eventualmente, para que no nos lo explique porque él tampoco entiende cómo carajos funciona esto. Pero bueno, vamos a tener unas cuantas palabras de los participantes en los cuales nos digan cómo fue su experiencia. Y pues vamos a empezar ahora sí con las chicas guapas. Primero vamos con la señorita Adriana Fernández. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Es un honor estar aquí y pues muy emocionada de conocer a mis compañeros, que solamente los conocía por Twitter, ¿verdad? Aquí a Edgar, a Edith, a Juan Dani, por supuesto, nos conocíamos, a James. Pero lo que más me emociona es que por fin voy a obtener mi premio de la temporada pasada, el cual todavía me deben. Entonces hoy va a ser la noche de noches, porque voy a obtener mi reloj. ¡Yes! Y pasamos directamente con el newcomer, el amo de la taquilla. Tengo que hablarle al micro si no nos escucha. Pasamos con el amo de la taquilla. Ahora sí. ¿Cuál amo de la taquilla? ¿Cuál amo de la taquilla? Fracasé miserablemente. Pero preséntate para que la gente sepa por qué. ¿Por qué? Soy Edgar Apanko y escribo de taquilla desde hace siete años en Cine Premier. Y según yo, esto iba a ser un éxito rotundo, iba a salir en hombros. La multitud me iba a aclamar y fracasé miserablemente. No sé qué sucedió. Tristes y fuertes declaraciones. Pero vamos, ahora vamos con uno de los miembros fundadores con quien tuvimos parte de las ideas de cómo hacer esto. Y vamos con el mismísimo, el señor director, Dani Zadia. Hola, soy Dani Zadia. Estoy aquí para explicarles lo que es el movie draft, pero mejor me espero a que el Salón Rojo se los explique con más detalle y un poquito más de lucidez, la verdad. ¿Yo quedé en qué? ¿Qué posición quedé? Ahorita vamos a ver precisamente la lista de resultados. ¿En serio quieres que digamos en qué lugar quedaste? No, yo sé que quedé de los últimos porque aposté todo a John Wick Chapter 2 porque yo estaba seguro que iba a romperla. Por otra parte, yo quería comprar la de Shades of Grey, pero me la ganó Edgar. Y luego, bueno, pues yo creo que mucha gente también tenía información de los rusos porque hubo una conexión ahí con Trump. Algo pasó porque fue Rusia la que hizo que basculara todas esas elecciones. Muy fuertes declaraciones. Esperamos que tenga evidencia, si no, esto será catalogado como fake news. Soy de CNN. Y bueno, precisamente representando lo que viene siendo el movie draft, precisamente en su edición del público, ella ha estado participando desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo cuando sos una niña, tenías apenas ocho años cuando empezó esto. Exactamente. Y bueno, tenemos, ustedes ya la conocen, si han seguido estas transmisiones, Edith Sánchez. Hola a todos, qué gusto estar aquí. Gracias, gracias. Representando al público que ya por fin, después de varias participaciones, quedé en lugar bastante aceptable. Así que desde el último he ido escalando poco a poco y ya. Gracias, no nos alcanzó para el primero, pero bueno, al menos fue un lugar respetable. Y bueno, precisamente otra de las fuerzas básicas, o fuerzas básicas más que nada, un elemento básico en la realización de este movie draft. Precisamente vamos con Jaime, el cual pues se puso la camiseta y está ayudándonos con parte de la organización y pues ahorita tendrá grandes y agradables sorpresas. ¿Por qué no nos platicas? Ahora sí, ya que Alejandro no llega, ¿qué carajos es el movie draft? Pues mira, la verdad yo tampoco tengo la menor idea. A mí nada más me dijeron que había que apostar, no es dinero tuyo, tú nada más agarras una lana, unos pancholares que te da, que emite el banco central de Dan Campos, seleccionas unas películas, apuestas por ellas, es como meter tu papelito, tu papeleta en los caballos y esperas que la película funcione, no puedes hacer absolutamente nada en el camino, más que hacer babosadas, más que decir tonterías, más que cambiar la personalidad, por lo tanto hoy vengo, yo sí soy dos personas al mismo tiempo, mi nombre es Jaime Rosales y muy pronto conocerán a Mequejo, pero además también en instantes van a conocer, finalmente van a conocer a Not Dan Campos. ¿Quién será? ¿Quién será? El voto, el voto. Yo nada más estoy aquí para hacer acto de presencia, decir, no tengo absolutamente nada que ver con el Meque trefe. No, 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 para eso viene Dan Campos, yo no vengo para esas cosas y para que se vea que sin cortes ni nada por el estilo ni trucos de visión, soy una persona radicalmente distinta. Y bueno, ahorita les van a leer el discurso de aceptación del ganador y les tendremos los resultados. Si ustedes vieran, si alguien nos hace el favor de tomar una foto para que vean el tremendo equipo que tenemos acá, sigan en Twitter, desde luego aquí está Adriana Fernández, El Apanko, Dani en Twitter y siempre me revuelvo contigo, ese Edith al revés más una A, ¿no? Exactamente, y desde luego el mismísimo Jaime Rosales o Dan Campos, por ahí se van a estar compartiendo toda la información, en este caso en Twitter, o en Facebook, pues aquí vamos a estar apareciendo. Bueno, ¿qué carajos estamos haciendo? Es el cierre de nuestro Movie Draft, el concurso en el cual apostamos por distintas películas y nos tomamos selfies como pueden ver aquí alrededor. Este... Bueno, ahí se ve mi mano nada más. Se ve mi dedo, pero bueno, y ustedes me vieron ahí completamente pegado a la cámara, pero no hay bronca. Bueno, vamos a dar hoy el cierre con lo que son los resultados oficiales, y nuevamente estamos teniendo el cierre, tenemos que dar los resultados, aunque ya se anunciaron en Twitter. Y vámonos de abajo para arriba, una de las personas que están aquí ausentes, Mario Solano es el que quedó en el, no digamos en el último lugar, digamos que en el séptimo lugar, de siete. Exactamente, con 636 millones de dólares acumulados. ¿Con qué películas estaba? Bueno, con Billy Lynn's Long Half Time Walk, que creo que fue el peor flop de esta temporada. Underworld World Wars, el Lego Batman Movie, que al parecer no apuntó tanto. Y The Great Wall, que en chino le fue súper bien. Danny tendrá unas palabras después sobre los chinos, pero ahorita está comiendo amablemente. Entonces, este, para que no lo interrumpan. Ahí se lo, al rato se los pasamos en la otra cámara. Y bueno, después de eso tenemos, efectivamente, Danny y Zadia ya lo vieron, ya no lo dejaron comer ingratos a ustedes. Y él tenía en sus draft películas como la de Rings, la de Bad Santa 2, Assassin's Creed, Resident Evil, The Final Chapter, T2, Trainspotting, no confundir con Terminator 2, y John Wick, Chapter 2. Tenemos, de hecho, unas palabras de otra persona con referente a su selección de películas. De ahí pasamos, Soñador y Bella ya es Adriana, que estaba con The Countant, Max Steele, Jack Richard, Never Go Back, Rules Don't Apply, La La Land, Split y Fist Fight. Que Split yo creo que le fue mucho mejor de lo esperado. Sí, le fue muy bien. Y lograste acumular 941 millones de dólares, lo cual es bastante, bastante bueno. Después de eso tenemos el buen Edgar Apanko, el cual logró, rebasó los mil millones, 325 mil, con Inferno, Arrival, Moana y Fifty Shades Darker. Ahí el buen, el amo de la taquilla, que ahorita nos demostró efectivamente que nos dio chance. Ya en la siguiente temporada se va a poner al taquite. Después de eso tenemos a alguien que está detrás de cámaras y ahorita lo vamos a poner de frente, que es el buen Jaime Rosales, el cual estamos haciendo malabares. Y bueno, Jaime Rosales logró acumular, quedó en tercer lugar, con 1.380.000, con The Girl on a Train, Keeping Up with the Jumses, Huckshire Ridge, Trolls, Allied y Sing. De ahí pasamos a alguien que no vayan a decir que es nepotismo porque soy yo, pero bueno. Cambiamos la cámara. Gracias. Tenemos harta tecnología, como podrán ver aquí. Y como está notando. El Dolly. Está, sí, no. Hace una cabeza caliente. Este que yo tuve en mi selección de Virtua Nation, Doctor Strange, Office Christmas Party, Collateral Beauty, Passengers y Triple X, The Return of Xander Cage, logrando 1.515 millones de dólares. Y el gran ganador, que desafortunadamente no está aquí, fue Abraham Sánchez. No, no es el nopal que está aquí al lado. Es Abraham Sánchez que... Aquí tenemos el nopal shot, como pueden ver. Nopal 3. Nopal, felicitación. Este, y bueno, él básicamente nos humilló porque él únicamente tuvo dos películas. Pero ¿qué películas tuvo el buen Abraham? Tuvo Fantastic Beasts and Where to Find Them y Rogue One, Star Wars Story. De hecho, ahí tenemos ya alguna polémica de que no se incluyan películas de Star Wars. Lo estaremos analizando en este caso. Pero bueno, esos fueron los ganadores. Nada más como mención rápido, tuvimos lo que es la recaudación en México que vamos a mencionar y el movie draft del público que va a ser más a continuación. Pero, ¿te parece si pasamos a la entrega del premio de esta categoría, Jaime? ¿Te parece si mejor entregamos el premio del año pasado? Tienes toda la razón. Dios, cómo no pude. Sobre todo porque se lo estábamos debiendo. Adriana, vean la cara. Va a quedar el momento. Por fin, no lo puedo creer. El reloj que tanto esperaba. El sobre es el correcto. El sobre es el correcto. Cheque, cheque. Oye, revísame lo de Abraham. Sí, sí, sí. El embalo que... Porque creo que los Oscars, la academia tiene otros datos, ¿eh? No, no. ¿Seguro? Ah, no, porque si no. No, el mío está perfectamente comprobado. ¿El Abraham quién sabe? Si necesitamos a Abraham hay que dárselo a Adán. Entonces, no. Igual se lo podemos dar a Mario. Tenemos la entrega aquí. Hugo y Jaime. Acá. Este lado. ¿Cómo está Adriana? Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Le queremos entregar. Sí. La película se llamó La invención de Hugo Cabré. O en inglés, Simplemente Hugo. La película tiene muchos años. El reloj también. El reloj resulta ser que no se movía. Nosotros pensábamos que ya estaba chueco y ya se había quedado pegado. Pero lo mandamos al relojero el día de hoy para que le pusiera pila. El relojero muy inteligentemente y de una manera muy cordial nos dijo No sean estúpidos, el reloj es automático. Es cuestión solo de mover el bote y finalmente podrás tener en tus manos un reloj de la película La invención de Hugo Cabré automático. El mecanismo está a la vista. Aquí está el reloj. Aquí está el reloj. Y aquí está finalmente la ganadora del reloj después de tantos años. Mi reloj y yo. Por fin juntos. Lo difícil fue abrir el candado. El candado nos costó mucho trabajo porque no lo podíamos abrir. No había llave alguna que le pudiera entrar. Por lo tanto tuvimos que llamar al cerro. No es cierto que la hora está mal. Hay que verificar eso de que sea automático. Todo lo quiere. Quiere que hasta la hora se la dé bien el reloj. ¿Cómo así? Bueno, un día de estos descargo las instrucciones de alguna página. Finalmente ahí está tu reloj. Pero muchas gracias. ¿No se puede cambiar la ola o qué? No, yo creo que sí. No, tiene que correr y mover el brazo así. Aproximadamente un año después pudimos entregar el reloj. Exactamente. Pero el gobierno cumplo. Exacto. Pero se logró, se logró. Las oficias casi no se cuentan. Las buenas oficias no se cuentan pero cuentan mucho. Pero cuentan mucho. Muchas gracias por mi reloj. Muchas gracias. A continuación vamos a pasar después de este bonito reconocimiento. Recuerdo que tengo que hablarle a la cámara si no nos escucha porque ahí está el micro. Y vamos a pasar a la siguiente entrega de premios precisamente. En este caso Abraham no nos puede acompañar. Yo les voy a leer lo que viene siendo el mensaje porque nos mandó unos tweets precisamente conmemorativos en el cual se los voy a leer en este preciso momento su discurso de aceptación. Y básicamente dice esto. Agradezco infinitamente a los fanáticos de Harry Potter y la Guerra de las Galaxias sin los cuales esto no habría sido posible. Al buen Edgar Apanko experto en la taquilla de cine premier. Para eso me gustabas. Daniel Campos felicitación. Ganaste el movidrap mexicano utilizando la vocación de México como país rescata churros. Desde luego para eso estamos. Hablando de lo cual hablando de churros Dani Zadia me gustó Young Week 2. Estas son palabras de dedicación. Jaime Rosales puedes guardar mi premio si es un reloj de Watchmen asegúrate de ponerlo un minuto antes de la medianoche o puedes ofrecerlo como premio al siguiente movidrap del público. Siempre y cuando no lo gane alguno de tus clones. Eso no pasó. No pasó y ya dijo este reloj se va a quedar no se va a entregar y se va a quedar para el siguiente movidrap. Ya dijo. Fuertes declaraciones. Mario admiro tu convicción por escoger al Batman Lego Iron Man Socks es las palabras que le está dedicando. Y finalmente pero no menos importante Adriana seleccionaste a Warren Beatty y a La La Land. Ahora sabemos cómo termina todo. ¿Escuchaste Adriana? Ah, ¿verdad? Siento mucho no estar ahí con todos ustedes y les mando un gran abrazo y se toman una copa a mi salud. Pues desde luego a tu salud mi estimado café o lo que sea. Ahora, la próxima vez que te de Cachirul al movidrap tienes que empezar a pagar tu derecho de piso. Esto fue no matada. La próxima sí vamos a ir con todo contra ti y si no y si lo vuelves a ganar en esa ocasión te vamos a sacar del movidrap. Fuertes declaraciones que está dando Dani ahorita. Y bueno, yo creo que ya prácticamente para terminar con esto les había mencionado los datos acerca del movidrap del público nada más para conmemorar y yo creo que ahorita voy a consultar con los miembros que están en este honorable séquito. El premio. Ah, es que eso es a lo que voy ahorita. Pero primero, bueno, una sugerencia. Como no está la persona que ganó el premio de esta temporada del movidrap pues yo creo que se lo debe de ganar la persona que estuvo en segundo lugar. Que soy yo casualmente. Si no les gustó eso, bueno, tengo otro día mejor. ¿Qué les parece si se lo gana el que ganó el movidrap de México? Que veamos quién es. No, no, no se van a ir. Que soy también yo que casualidad. Bueno, entonces porque si no les gustó nada de eso nos vamos a pasar a lo que viene siendo el movidrap del público pero pues creo que no vino. Mequejo. ¿Has visto a Mequejo? ¿Dónde está? Ni siquiera sé quién es Juan Camaney. Desgraciadamente es un chimuelo yo también estoy chimuelo pero a él le faltan muchos más dientes pero no vino, no se peinó, su novia no lo dejó salir. Entonces no hay forma de localizarlo. ArrobaMequejo en Twitter por favor síganlo pero ni modo no vino. Siguiente. Exactamente entonces pues tendremos que pasar a darle el premio y reconocimiento a quien estuvo en segundo lugar a Edith cuyo nombre en Twitter siempre se me revuelve así que a ti te vamos a dar lo que viene siendo el reconocimiento y premio precisamente de Watchmen. Aquí lo tenemos. Para que lo vayan a ustedes. ¡Bien! Gracias, gracias. Pero abren, abren, abren que la gente lo vea. Ah, bien. Exacto. ¡Wow! ¿Qué hora? A ver, para que para que te lo puedas llevar a tu casa. ¿Qué hora marca el reloj de Watchmen? Definitivamente. Trivia Trivia cinefila. ¿Qué hora marca? No, lo siento. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tienes 19, Díl. Gracias. Comercialote. Comercialote. Nada es casualidad después de todo. Nada es casualidad. Marca, cinco minutos antes de la medianoche. Perdón. Vamos a ver si los cinco minutos antes de la medianoche. No hay mucha luz, pero... Dicen que sí. Dicen la leyenda que sí. Dicen el reloj que no, pero... No, es que con... Es que con el regreso de Trump ya lo tuvieron que adelantar todavía más. Sí, muy. Perfecto. Bueno, con esto prácticamente estamos terminando. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones y desde luego gracias a los que estuvieron participando y a todos nuestros patrocinadores. Sí, gracias a aquellos que ya están cotorreando. Ni modo. Sí, de que la neta les valíamos para puro camote. No, muchas gracias a todos por participar. Felicidades a la ganadora. Felicidades a la ganadora anterior. Ya no se admiten boots para la siguiente, eso de 3 millones de este bechido. Ni modo. Ahora, nada más tengo que decir que este es otro año más en donde Dan Campos no gana, o sea, no gana. y ha tratado y ha intentado y ha hecho todo lo posible por ganar, ha manejado y, ¿cómo se dice? Manipulado. Manipulado, no, pero hay otra palabra. Regiversado. Y debe de pagar la cena de cuando nos juntamos. Entonces, Adriana y Edith les toca decir. Debe ser el valor bueno. Eso te voy a decir. No puedo ver. Dan, te tengo que felicitar. Por primera vez me sentí realmente identificado contigo por ser judío. La verdad, eso es una gran, gran decisión. Por eso nunca voy a ganar el número de la audiencia. Estaba calculado. Exacto. Muy, muy bien. Próximo año queda en segundo lugar. Igual. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y bueno, con esto ahora sí nos despedimos. Las últimas palabras del resto de nuestros participantes, aunque sean gracias. ¿Pero qué nos dicen? ¿Empezamos contigo, Edgar? Conmigo. Pues nos vemos en la siguiente edición. Ahora sí, vamos con todo. Ahora sí, no vamos a confiar en esas sagas que ya están muy desgastadas. Vamos con todo para lo siguiente. Ok. ¿Y la ganadora que finalmente recibió su premio un año de retraso? Por fin recibí mi premio y esto me alienta a seguir luchando todos los días por volver a ganar el siguiente Movie Draft. I'll be back. Comiendo nopales no vamos a llegar. No importa, no importa. Es bueno. Good for you. Ok. Y Edith, ahora que ya entras a las ligas mayores. Ay Dios, ¿voy a entrar a las ligas mayores? Ok. Sí. Eso estaría... Yo no sabía eso, pero ok, está bien. Pues aquí muy feliz de por fin ya con perseverancia, poniendo atención, escuchando la sabiduría de estas personas. Poco a poco fui escalando y ya por fin voy a llegar al bueno que a ver si no queda ahora en último y el siguiente año voy escalando poco a poco otra vez y así aprendiendo y pues muchas gracias. Ya. Y con eso ya nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones para variar, para que no se sienta que es distinto a las transmisiones. Mañana podrán tener la versión descargable para que vayan a visitar churros y palomitas. ¿Por qué no? Shameless plug. Gracias.